Y el Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM a la cabeza de Coronel Mato Pérez, el Departamento de Vehículos Robados, acaba de apresar a dos jóvenes. Lo están acusando supuestamente como los responsables de haberse robado varias motocicletas mediante atraco. Primero, vamos a ver las motocicletas robadas y una mujer que denuncia como fue atracada y despojada de su pasola. ¿Cómo te robaron esta pasola? Ellos me pararon adelante, se acostaron y uno se paró, me dijo, quítate de la pasola. Me empujaron y uno me mostró la pistola. ¿Dónde fue eso? En canta. ¿Cuándo? El domingo. ¿Qué tipo de pasola te robaron? Una gato. ¿A qué hora ocurrió esto? A las nueve y media de la mañana. ¿Cuántos fueron los delincuentes? Dos. ¿Cómo te enteras de que ellos han sido apresados? De aquí, de la policía, me localizaron. ¿Son ellos los que están detenidos? Sí. ¿Cómo te sientes saber que la policía te recuperó tu pasola? Bueno, ya sé que los ladrones están ahí, pero aún no tengo la pasola en la mano. Ok, ¿qué tú esperas? Espero que me la recuperen, sí. Ok, a cualquier persona que hayan robado una motocicleta, ¿qué mensaje tú le dirías ahora mismo? ¿Cuál es? ¿Qué llamado? Supórense que vengan a la justicia, que ellos están para ayudar. Ok, está bien. En exclusiva, nosotros hablamos con estos dos supuestos delincuentes y ellos narran cómo ocurrieron los hechos y por qué se le está haciendo este tipo de acusación, la cual ellos están negando. Hermano, ¿ustedes tienen una oportunidad de defenderse? ¿Qué es lo que ha pasado realmente con ustedes? Estamos acusándonos de muerte y nosotros no hemos matado a nadie, nosotros no hemos matado a nadie. Sí, nosotros hicimos un atraco, hicimos un atraco, pero no están poniendo cosas que nosotros no hicimos. Como más atraco, más acusaciones, gente que yo no lo he atracado, ni le he hecho nada. ¿Qué tienes tú que decirle a esa gente realmente? ¿Cuál sería tú? Que se fíen bien en quienes lo atracaron, para que no me hagan un daño. Hermano, ¿qué tú tienes que decir sobre esto? No, patrón, a mí me están acusando de más robos y cosas así, pero yo primera vez que salí, viví con ellos. ¿Tú nunca habías salido a estos menetes? Yo nunca me salió de la calle, ni nada. ¿Qué te dijeron? ¿Para dónde iban ustedes? No, a mí me dijeron que era en vida, era eso, y yo dije que sí, pero es primera vez que yo salgo y me están acusando de muerte y de matraco y cosas así. ¿Tú nunca has agregado a nadie? Nunca. ¿No has matado a nadie? Nunca, nunca. ¿Tú crees que se te quiera hacer un daño con esto? Me quieren hacer un daño, porque yo nunca es la primera vez que salgo, y ahora. Y me quieren hacer un daño, y que yo he matado gente, que yo tengo no sé saber cuánto atraco. ¿Qué tú le dirías a toda esta gente que te quiera hacer daño? Que averigüen bien, a ver, que miren bien, porque ellos están acusando a uno, y después que agarran a uno, están acusando a uno. Y un hombre fue a vacunarse al Gran Teatro del Cibao, parqueó su motocicleta, y cuando regresó se encontró con la desagradable situación que se le habían robado. Y miren cómo este narra lo ocurrido. Explíqueme la forma del robo de su motor, mi señor, ¿cómo fue? Fíjate bien, yo fui al teatro, haciendo la prueba, y como él no va a ir adelante, para el motor de ahí, y me llevan motores. Cuando ya salimos, alcanzaba el motor de ahí, pero veo un tipo ahí parado, pero no pienso que es un ladrón. Y en lo que entró un uve ahí, que me tapó la... Y yo miré el motor, se llevó el motor. Usted me dijo que entró a vacunarse fuera. Ya vacunarse. ¿Qué tiempo duró usted dentro, vacunándose? Como media hora. ¿Media hora? Hay nubos rápidos, como media hora. ¿Y qué tipo de seguridad ha puesto su motor? El no hay suiche cerrado. ¿El de timón? Sí. ¿En cuánto está valorado su motor? Más o menos en 42 mil, pero... Caramba. Vamos a una breve pausa comercial, no cambie de canal, porque cuando regresemos, hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. Semanal.